San Francisco de Macorís San Francisco de Macorís ¿Qué decir? ¿Qué ha pasado con estos trabajos? Que estaremos trabajando Fuertemente apoyando nuestra dirección Local porque realmente Hay un sinnúmero de situaciones Que lamentablemente Están ahí y que nosotros tenemos El compromiso de resolverlas Tengan fe, confianza Porque pronto vamos a iniciar un proyecto Que va con Dios mediante A solucionar Vamos a decir casi el 100% De las situaciones que aquejan a nuestra gente Querida de San Francisco Pero lo más importante es que tenemos la voluntad Y el compromiso De solucionar estos temas para que puedan Tener un servicio en cantidad, calidad y acción de agua Todos los días Gracias por ver esta noche ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video